No hay ningún comunicado, ni mucho menos, pero está Agustín, mira, Marte de Rombola. ¿Cómo estás? Marte de Rombola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, preocupado, pero bien todavía. ¿Pero preocupado por qué? Y preocupado porque salga esta ley que le va a arruinar la vida a toda la generación que probablemente sea la mía, ¿no? ¿Vos sos radical? Yo soy radical. Reyes también es radical. Por eso decía que tenía... Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo, con todo el respeto, por supuesto, por la diputada Reyes, que tiene una gran trayectoria y sobre todo escucharla de temas de producción me parece muy interesante. A mí la cuestión del RIGI, sobre todo, me parece que es la entrega absoluta de la soberanía, de los bienes. La ley configura la cesión de los bienes estratégicos de Argentina a capitales especulativos extranjeros. Anula por completo la posibilidad de que las pymes puedan llegar a crecer. Regala, deja su suerte a los jubilados, a la suerte sobre todo de los hijos o de los nietos de los jubilados para que puedan mantenerlos. Y sobre todas las cosas, por supuesto, le otorga facultades a una persona que claramente está... Y digo, no voy a hablar de... no va a ser ningún diagnóstico psicológico, pero sus posturas contra el Estado, hablando de que es la organización criminal más grande de todas, que él es una persona que está infiltrada, él mismo diciendo eso, infiltrada para destruirlo, me parece como mínimo irresponsable. Bueno, volvemos a los jubilados, ¿te parece, Monse? Dale. Vamos a los jubilados, dale, dale. Mira, acá dice, soy ex docente de Escuela Provincial Buenos Aires, ¿el IPS tiene haber mínimo equivalente a la jubilación mínima de ANSES? ¿O cuál es su mínimo? Porque estoy con trámite iniciado hace 16 meses en IPS. Sí, el problema que tiene IPS es la gran burocracia que tiene distintas oficinas, el código en dirección de escuela, etc. Tenés que seguirlo, tenés que hasta intentar algún amparo para poder activarlo, que salga más rápido. Y con respecto a tu pregunta, vos vas a tener una movilidad de acuerdo a lo que cobra el trabajador docente en actividad. Esa va a ser tu movilidad. Muy bien, una más. Mi mamá, 3 de mayo inicia su trámite para jubilación. Según, en julio cobra su jubilación. ¿Esa va a cobrar los meses que tardó en salir el trámite? Hay que ver qué tipo de trámite inicia. No es lo mismo un trámite con moratoria que un trámite que no tenga moratoria. En principio cobra los meses, pero va a diferir un mes si es con moratoria o no. ¿Le podemos preguntar a la gente una cosa, al margen de todas las consultas que le están haciendo a Rampa, que son necesarias? ¿Qué opinan de esta nueva ley? ¿De lo que conocen de la ley? ¿Qué dicen nuestros televidentes de la nueva ley? Y que le pregunten a Rampa en qué cambiarían, qué no, si están preocupados, si le parece que hay que modificar el régimen jubilatorio. Creo que Lu tiene algo para decir. Por favor, hola Lu. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy se realizó la labor parlamentaria. Algo que es, por lo general, raro que se realice un día con anticipación. Claro, previo. Por lo general se realiza una hora, una o dos horas antes de la sesión. Y se determinaron varias cosas. Entre ellas, que se van a tratar las dos leyes por separado. Primero, la ley bases, que se espera alrededor entre 8 y 10 horas de debate. Lo que se estableció es que no van a haber cuestiones de privilegio, no van a haber cuestiones de homenaje, porque eso dilata mucho el tema de la exposición en el recinto. Primero se vota, entonces va a ser el discurso de la ley bases. Y después se va a proceder a votar en general, después en particular. Ahí recién se va a proceder a la votación de lo que es el paquete fiscal, que también va a demorar varias horas. Así que algunos estiman que esta sesión se va a demorar o se va a extender hasta la madrugada posiblemente. Varias cuestiones, hasta el momento no están los votos ni para aprobarla ni para desecharla. Buen dato. 35 votos en este momento para aprobarla, 34 para desecharlas, de los cuales 33 son los senadores kirchneristas, el 34 eslustó hasta el momento que públicamente no dijo que la va a desaprobar, pero presentó un dictamen alternativo. Entonces todo indicaría que el dictamen de mayoría, que es el de la Libertad Avanza, del PRO, con los otros bloques aliados, indicaría que la van a rechazar en general. Hay tres senadores que están ahí con el voto en duda. Exactamente. Esos tres senadores van a depender de que se apruebe o se rechace la ley. Y también una cosa. ¿Quiénes son los tres? Esos senadores, hay uno que es de un radical, que es, ya te digo cómo es el apellido del radical. Tenemos un radical y los otros dos son de Santa Cruz, dos senadores de Santa Cruz, ya te digo quién es el apellido. A mí me levantó la mano acá. Bueno, ahí sí seguramente sabe el apellido. Ah, perfecto. Reyes, diputada Reyes. Yo ya le dije que era de Unión por la Patria, imagínate. No, Maxi Abad es de la UCR, el senador de la UCR. Los otros dos son dos senadores de Santa Cruz. Pero ojo, porque los senadores que dijeron que podrían votar a favor son los que dieron el dictamen de comisión. Pero dieron ese dictamen con disidencias. Esto significa con condiciones. Si esas condiciones no se modifican en el articulado, es probable que terminen cambiando el voto y lo terminan rechazando a la ley. Bien. Migue, cortito que vuelvo al móvil. Te cuento algunas de las empresas a privatizar. Cambió de 41 a 9. Las que tienen privatización total son Aerolíneas Argentinas, Energía, RTA más intercargo. Y después hay otras que pueden llegar a tener una privatización parcial o concesión. Por ejemplo, son AISA, Correo, Belgrano Carga, Sofse, Corredores Viales. Y acá va a haber algunas diferencias entre los que busquen que no se privatice, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o los medios públicos y ahí puede haber diferencias en los votos. Faltan 16 horas, Monse, 32 minutos para que arranque a debatirse la otra media sanción de la ley base. Exacto. Antes de ir al móvil, una consulta cortita. Dale, Deni. Dale, Alfredo. Que dice, tengo 58 años, desalteado del estero. Quisiera saber si puede hacer una pensión o algo. Tengo diabetes, me afectó la visión, una hernia de disco. Bueno, y tiene pocos aportes, solamente 7 años. Tengo que esperar a los 65. Tiene 58 recién. Bueno, cambia mucho si vos tenés, aunque sea, 18 meses de aporte de acá para atrás a quien no lo tenga. Si vos tenés, aunque sea, 18 meses de acá para atrás, podés hacer un retiro por invalidez o hacer una jubilación anticipada por problemas de salud. Si no, tenés que hacer una pensión no contributiva que cabe aclarar que desde que arrancó este gobierno no se ha aprobado prácticamente ninguna pensión no contributiva por problemas de salud. Nos vamos en vivo al Congreso. Ahí están las vallas. Está la policía colocando el vallado. Mañana 700 oficiales en total, por lo menos, a las 6 de la mañana. ¿Con qué estamos? Con Agustín ahí, ¿no? Agustín, dale, vamos. Exactamente, Tomás. Y algo llamativo es, cuando pusieron las vallas, chicos, las pintaron, les pasaron algo con un olor raro. Nos estábamos preguntando qué era eso. Sí, están brillosas, están despejadas, bien puestas. De nuevo, repito, de Rivadavia a Irigoyen. Ahora nosotros estamos caminando hacia lo que es Rivadavia, que estamos a una cuadra de la entrada por donde ingresan, ¿no? Los senadores. Esta sesión maratónica que va a tener mañana. Algo que nos recordábamos recién es, lo que parece es que acá van a poner un vallado más atrás de este, un doble vallado. Y eso nos recuerda, yo no sé si ustedes lo tienen presente, a lo que pasó en 2017, cuando se trató la ley de las pensiones, la reforma, que el Congreso fue que recibió una gran cantidad de piedras. Bueno, en este lugar hicieron un doble vallado también. Exactamente, Montse, fue en ese momento. Así que se espera la misma logística en algún punto que en aquel momento, o reforzarla, ¿no? Agus. Acá, mirá, dejaron una puerta para que la gente pueda circular. Bueno, menos mal, menos mal que no la hacen saltar. Mirá, esto fue en el 2017. Acá hubo una inteligencia previa, que en algunos casos fue ilegal, pero en otros casos fue absolutamente legal, de cómo se iba a armar la situación. Por eso yo te decía recién, en el gobierno, estas imágenes son del 2017, eh, guarda, para tener presente, la habíamos pedido porque el gobierno intuye que algo similar podría llegar a ocurrir con el tema de la ley base. Ojalá que no. Acá hubo infiltrados, eh, y eso quedó corroborado. Hubo 17 personas, por lo menos, ratificadas, infiltradas, eh. No sé cuántos heridos hubo, más allá del daño material, pero evidentemente, si se puede evitar esto, obviamente, bienvenido sea. Recordemos las imágenes que se veían también desde arriba, cómo rodeaban a la policía ciertos grupos que no tenían nada que ver por ahí con la protesta legítima. Así que yo, enhorabuena, celebro que haya una prevención. Quizás es mucho, bueno, lo discutimos, pero celebro que no termine como sea. Sí, creo que Esteban y Rosyana quieren hablar del tema. Ahí voy. Dos particularidades de lo de mañana. Primero, los 700 efectivos son el operativo federal, porque el Congreso es un edificio federal. Pero también está la policía de la ciudad, que va a estar en toda la zona de la plaza, así que va a extenderse. Generalmente, policía de la ciudad lo está haciendo de una manera mucho más prolija. Mucho más prolija. Y mucho más pacífica. Hay que decirlo, policía de la ciudad es increíble, se está portando... Es una policía, la verdad, que ejemplar en algunas cosas. Y ya encontraste con Patricia, ¿no? Y el segundo tema que va a ser una... Kravets tiene otra bajada también. Kravets tiene otra bajada, me parece. Sí, también, obviamente. Y el otro tema también que es bien particular, no vamos a tener el voto de ese empate de Victoria Villarruel. Y uno se pregunta, porque por el viaje de mi ley, Victoria Villarruel va a estar a cargo del Ejecutivo. Uno se pregunta si no es también una estrategia para correrla y privarla de un momento heroico para el libertarismo, de salvar la ley base en un voto empatado. Mira, ojo. Yo pensé para que no quede expuesta. ¿Qué son? No, no, no. Al revés, claro. Un dato respecto a eso. Recién dijimos que los votos hasta el momento son 35 a favor, 34 en contra y 3 que no se definen. Supongamos el caso que uno dice voy a votar a favor, son 36 y 2 en contra. Hay empate, 36-36. Dependiendo la hora en la cual se proceda al debate, ¿va a estar Victoria Villarruel o no para desempatar? Porque Javier Milei va a viajar esta noche. Todavía no se sabe si cerca de las 20 o 22 horas. ¿A dónde va, Lu? Perdón. ¿Pero qué pasa? Se va a Europa. A la cumbre de la paz. G7. G7. Para que la gente entienda. ¿Cómo se va a Europa? Bueno, ¿qué pasa? Tomando esta situación que es sumamente importante, porque si pasa esta situación, Victoria Villarruel tiene que quedarse al mando de la presidencia y la ley establece que no puede, mientras es presidenta de la nación, no puede presidir el Senado en el rol de vicepresidenta. Entonces, ¿quién va a tomar esa posición? Es el presidente previsional del Senado, que es Abdala, que es de la Libertad Avanza. Pero Abdala ya va a votar como senador en 36-36. ¿Y quién va a desempatar? Y ahí se abre un camino de los constitucionalistas que dicen que el presidente previsional podría tener un doble voto y hay otra parte de la doctrina que dice que no puede tener doble voto. No está establecido en ningún lado, taxativamente. A ver, por eso te digo, hay una parte de la doctrina de los constitucionalistas que dicen que sí, la ley dice que sí interpretan la constitución que podría ejercer, pero hay otra parte de una gran doctrina que dice que no. ¿A eso se puede judicializar? ¿Vamos a tener certeza de eso o no? No, a ver, se puede discutir después como... Judicialmente. ¿Pero vos te das cuenta que salga la ley base con discusión? Igual, Tomás. No, en serio. Lo más grave de todo esto, Tommy Monse, es que el presidente viaje, porque si el presidente no viaja, no pasa nada, está a Villarruel para desempatar. Siempre el vicepresidente, pero justo está por viajar Milley y Villarruel que da el mando de la presidencia. El problema es que el tratamiento de la ley base no tocó justo cuando Milley está de gira por Argentina. Lo agarró en la tarea habitual que es viajar por el mundo. ¿Cuándo está de gira por Argentina? No, yo sumaría también la cantidad de embajadas que tenga para repartir todavía, porque si van a ser todos como la senadora Lucila Krexel, que vende su voto por una embajada en la UNESCO, que encima lo filtra la propia Cancillería Argentina, entonces haría el cálculo de cuántas embajadas quedan para repartir y en base a eso Luciana puede hacer mejor el contenido de los votos que quedan. Evidentemente están metiendo votos a cambio de embajadas. Cuando te dicen que la política la tienen que hacer los ricos porque si no te podés vender, Lucila Krexel, si vos vas a Ñelo en Baca Muerta, ves una mega empresa de servicios de petroleros, pero mega, te estoy hablando mega, mega empresa de servicios de petroleros, se llama Krexel. Eso es de la señora Lucila. Debe ser una de las senadoras con más dinero, salvo Carla, el radical Carla Carrizo, que también está ligada al negocio petrolero y que tiene algo con YPF, debe ser la segunda más rica. Estamos hablando de gente de miles de millones de pesos. Familiar de los APAC también, ¿no? Claro, exactamente. Digo, para que después los libertarios vengan acá a decir que combate contra la casta, ¿no? Exacto. Digo, no hay absolutamente más casta que Lucila Krexel que tranza encima con Melé por un voto en el Senado. Pero Tomás lo que dice es que no hace falta ser pobre para transar, que es una excusa eso. Bueno, todo tiene un precio, aparentemente, o todos. Lucila Krexel seguro que sí. Bueno, tenemos un precio. Dale, Lu, perdón. Deni, vamos con dos consultas cortitas que las vamos mechando con la información dura. Dale. Mirá, a ver, desde el año pasado estoy yendo a ANSES para informarme sobre mi jubilación. Me faltaban algunos años de aporte. Me acogí al plan de pago de deuda, pagué lo que me dijeron y más. El 13 de mayo cumplió 60 años. El 14 tenía su turno y le dicen que le faltaban todavía dos meses. Ahora está pagando mi monotributo por esos tres meses y tiene turno recién para el 15 de julio. ¿Qué va a pasar con esta mujer? ¿Va a poder jubilarse finalmente o no? Bueno, esto es, como esta televidente, va a haber muchísima gente que va a quedar ahí. Por eso es muy importante que el expediente ingrese el día del turno, que estén todos los requisitos para... Porque si después no tenemos más ley, no te jubilás. Lo que tenés que hacer ahora es tratar de ir antes de que se derogue. Vas a tener un plazo y de esa manera intentar ingresar el expediente. Acordate que después de los 60, cada dos meses se computa uno de aportes. Entonces ahí también esos meses los tenés que computar. Cuando vos pedís el turno, ahora no te lo están dando, Rampaso. O sea, digamos, ¿están jugando también con los plazos del turno? Hay pocos turnos, hay pocos, sí, pero hay algunos habilitados, no es que no hay nada. O sea, cuando decís pocos, ¿cuántos son? Bueno, depende de la zona, ¿no? No es lo mismo con Urbano, Capital, que tal vez hay algunos pueblos donde hay poca gente trabajando. Sí. Pero no todo el mundo puede conseguir turno, eso sí es real. No, está claro. ¿Tení alguno más? Vamos, Mirta. Dice, cumple 60 años en septiembre, tengo 20 años de aportes, me faltan 10. ¿Puedo entrar en la moratoria por ley 24476 si sale la ley de bases? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ahora la 24476 sigue vigente. Acordate esto, que es importante. Vos tenés que tener un bache desde que cumpliste 18 años hasta el año 93 para comprar con esa moratoria, que es la fecha de corte de esa moratoria. Si ahí podés comprar esos 10 años que te faltan, te jubilás cuando cumplas la edad. Bien. Roxana, recién cuando Luciana hablaba del poroteo, de estos votos que faltan, levantaste la mano y no entendí muy bien por qué. ¿Tenés información sobre quiénes faltan? No, no, no. Simplemente porque dijeron que dos de los que estaban en duda eran santacruceños, son diputados, senadores nacionales que ingresaron por el partido del actual gobernador, Claudio Vidal, que obviamente nada tiene que ver con la Unión Cívica Radical, pero son santacruceños y sé que hicieron algunos planteos vinculados con el canon minero, que creo que se obtuvo para la firma del despacho de comisión, elevar el canon minero del 3 al 5%. ¿Está cerca del kirchnerismo Vidal o no? Mirá, Vidal estuvo muy cerca del kirchnerismo porque jugó en su momento con Alicia Kirchner en la gobernación, luego se planteó como una oposición al kirchnerismo y logró hacer un frente electoral para enfrentarlo. Es fácil, vos qué olfateás, ¿va atrás de la ley base o no? Digamos, desde lo político. Digamos, Vidal no está con mi ley o sí está con mi ley. Yo no sé si los senadores de los que están hablando, que es Gadano y Carambia, responden directamente al gobernador o a través de algunos medios han dicho que tienen alguna autonomía de funcionamiento. Entonces, en esto, el senador Carambia ha pedido, por ejemplo, esto de que se eleve el canon minero. Sí es cierto que no tiene mucha incidencia en este momento lo que tiene que ver con la minería porque las mineras tienen estabilidad fiscal por 30 años, así que sería para las próximas inversiones que vinieran y producto del RIGI también va a haber estabilidad fiscal si se aprueba, de modo tal que la incidencia va a ser menor. Bueno, vamos a seguir un poquito con los jubilados y volvemos con Paulón. Tenemos todos los invitados a romperla. Dale, Denny, metele, vamos. Hectoriza los trámites de moratoria el 8 de enero de este año. A ver, le dijeron que le faltaba la liquidación, pero siguen pasando los meses y no tiene respuesta. Si cambia la ley, ¿le afecta el trámite que ya empezó? Hay que ver qué liquidación, pero el consejo es, si a vos te falta andá a la oficina donde hiciste el trámite y terminá el trámite antes de que se derogue la ley y te quedes afuera. No corras riesgo, andá lo antes posible. Bien, Lu, ¿quieres agregar algo? Perdón. Sí, le quiero preguntar a la diputada a veces respecto al impuesto a la ganancia, porque justamente uno de los pedidos que hicieron los gobernadores patagónicos es subir el piso del impuesto a la ganancia para las personas que viven en las provincias de la Patagonia, alegando de que tienen un costo de vida más elevado en esas provincias. Ahora, ¿qué posibilidades ve de que eso se respete y se mantenga para la Patagonia y que por ahí otros senadores u otros diputados cuando vaya finalmente el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados pidan de que esa diferencia se contemple para todos los contribuyentes del impuesto a la ganancia? Bueno, esto que vos estás planteando tiene que ver con una mirada sistémica que tenemos que ver de las cuentas públicas y de nuestro país. En la Patagonia nosotros pedimos que se mantenga la zona fría, pedimos que se eleve el monto o la base del impuesto a las ganancias, después en el tema previsional también estamos planteando que se ponga una fórmula jubilatoria para que se ajusten las jubilaciones y no pierdan en función de la inflación. Y todo esto lo que te habla es que nosotros estamos de acuerdo con que hay que conseguir un equilibrio fiscal, pero la sábana se hace corta, todos tienen sus pretensiones, cada uno de los sectores del país y de los sectores están pidiendo determinados beneficios y la sábana se torna corta. El gobierno en este momento tiene una función determinante que es reducir o lograr este equilibrio fiscal y reducir el gasto público. ¿Por qué no se hace corta para la política, Luciana? Nunca. Nunca la sábana se hace corta. Fijate que los muchachos en defensa comen salmón. Vos sabés que acá hay varias pescaderías que dejaron de vender salmón porque la gente no consume más salmón. Si me dejás terminar la idea, a lo que iba era justamente a eso. Lo que tiene que hacer el gobierno es usar bisturí y no usar motosierra. Tiene que ser muy eficiente en la reducción del gasto público y tiene que ir a buscar dónde hay que reducirlo. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia de los jueces. Eso sería un buen tema para discutir. Pero no lo discute nadie. El régimen diferencial de Tierra del Fuego. O bien, también podríamos estar hablando de esta jubilación de privilegio, pero Presidente Ibiza, que quisimos derogar en la última sesión los radicales. Eso me parece bárbaro. Hay que hacerlo. Y que lo votaron en contra y que además es un gesto de la política. Sí, claro. Es un gesto de la política. Entonces, digamos, la sábana se hace corta. ¿Vos votaste a favor en la general de la ley Bases? ¿Votaste a favor? Yo voté a favor en general de la ley Bases. ¿Cómo vas a Santa Cruz vos? ¿En qué vas? ¿Y en qué venís? Yo en un avión, imagínate. Pero si lo tengo que hacer por tierra, lo hago por tierra porque de hecho lo van a 1.700 kilómetros. ¿Pero qué había? ¿Fly Bondi? Lamentablemente no tengo opción. ¿Cuál es la opción? O sea, ¿por qué no tengo opción? Porque a Santa Cruz no va a Fly Bondi, no va a LAN. ¿Por qué no va a Fly Bondi? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué no se abren los cielos? ¿Por qué no es rentable, Roxana? La única opción que tengo... Que los cielos están abiertos. No, no, porque LAN estuvo yendo. Después se quedó sin ruta. ¿Y por qué se fue LAN? Ahora, lo que yo te digo es que lo único que tengo... ¿Por qué se fue LAN? Se fue en el año 2020, en plena pandemia, con Macri habían echado ya 300, 400... No, no, se fue antes. No, no, no se fue antes. Aerolíneas Argentinas es la única opción que tengo. Yo lo que te quiero decir es que a mí me parece perfecto que haya competencia y que se abran los cielos. Pero si está abierto... Y Fly Bondi trató, porque yo he hablado con la gente de Fly Bondi, trató de ingresar a Santa Cruz, por lo menos durante el gobierno de Alicia Kirchner, y fue absolutamente imposible. Pero no es que no entraba a Río Gallegos, no lo dejaban entrar a Calafate. ¿Vos sabés la cantidad de vuelos que llegan a Calafate? ¿No estás segura de lo que estás diciendo? Sí, estoy absolutamente segura porque he tenido contacto... Concretamente, ¿cómo se cierran los cielos? Concretamente, ¿cuáles son las medidas para cerrar los cielos? Bueno, mirá... No le dan ruta, Miguel, dice, pero no es así. Tenés que habilitar rutas, obviamente que tenés que habilitar rutas. Y las rutas a Calafate que se le cerraban a Fly Bondi, o cuando se cerraba el Palomar, que es el aeropuerto más económico porque permite que llegue por tren la gente a un aeropuerto y de ahí podía salir, también fue una medida absolutamente indebida que se generó. Hoy en día, digamos, solamente tenés aerolíneas o por ruta. Es decir, si sacamos aerolíneas, no tendría nadie la forma de volar. Digo, no es que se incluye en otras aerolíneas y después se saca aerolíneas. Hay que permitir la libre competencia. Pero hoy en día creo que... Me decís, votaste la ley base, yo creo realmente que nosotros tenemos que conseguir que nuestro país sea apetecible porque tenemos un 56% de pobreza infantil. Yo no puedo entender que con 6 de cada 10 niños pobres que tienen una sola comida, que muchas veces es la copa de leche, en el colegio, los argentinos todavía, digamos, no modifiquemos nada. Acá algo tenemos que modificar. Y de hecho, la gran mayoría de los argentinos votaron eso. Y si viene plata de la ONU, también entregarlo. Eso en principio. Obvio, obvio. Estamos en desacuerdo porque hoy los cientos se están abiertos. Denuncié muchísimas veces cómo se le vencía a Rocío García, la ex mujer de Máximo Quirnos, se le vencían los medicamentos en Santa Cruz. Es probable, es una locura. Así que no te das problema, que yo soy la primera en denunciarlo. ¿Cuánto tenés...? No, no, pero sí, está bien eso. Hay que pelearles de la corrupción, contra la corrupción. Contra la corrupción que se trata. Vos sos anti kirchnerista y yo no soy ni kirchnerista ni radical, nada, soy periodista, te tengo que preguntar esto. Porque te vas a quedar sin aviones y vos lo sabés perfectamente. No, no me voy a quedar sin aviones. Fly Bondi no va a ir allá. ¿Cuánto tardás en el colectivo para venir al Capital Federal? Dos días y medio. ¿Dos días y medio? Dos días y medio. Un día y medio lo hago por tierra y dos días por la parada. Bueno, te vas a tener que quedar y vivir acá, lo sabés, ¿no? No, vos no te das problema, que yo creo que este país va a despegar y va a tener libre competencia y se van a abrir los cielos y vamos a tener posibilidad. ¿Vos sabés que te apostaría la dieta tuya? No tengo la guita para llegarla, pero te apostaría tu dieta que en un año y medio estás viniendo en Bondi. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Se picó acá. Damos segundos. Sí, damos segundos.